158 años Es de gran satisfacción llegada hasta este momento en la cual las instituciones educativas de la sociedad civil y grupos sociales todos se unen a celebrar las fiestas de parroquialización hoy llegan a su fin cierran con este desfile posterior invitados a la sesión solemne celebrar los 158 años en nuestra parroquia